Ante el auge que está viviendo el sector del renting, los fabricantes de vehículos se suman al negocio. Las compañías de alquiler siempre han sido sus grandes aliadas, pero las reglas del juego han cambiado y los servicios sin intermediación incrementan la competencia en el sector. Las razones de los fabricantes para haber articulado esta nueva línea de negocio son dos. Por un lado, el auge de la propia actividad del renting, ya que en 2018 las matriculaciones crecían un 7,7% respecto al año anterior, con una flota de automóviles de un 14% más frente a 2017. Unas cifras que superan los niveles precrisis de 2008. Por otro lado, también están los nuevos hábitos del consumidor, que prefiere las ventajas de compartir o alquilar un vehículo en vez de tenerlo en propiedad. Con el renting, las marcas se aseguran la renovación de coches cada poco tiempo y, en consecuencia, una mayor rotación de vehículos. Con esta fórmula de alquiler a largo plazo se adquieren tres turismos, mientras que en propiedad tan solo se compra uno. Esta competencia supone un plus para el mercado y especialmente para los clientes, ya que la entrada de estos nuevos jugadores supone mejores condiciones para el usuario final. Se espera que para 2040 Europa aumente en un 95% el uso del coche compartido en comparación con el de propiedad, ya sea en el alquiler o mediante el pago por uso.